y por qué anda haciendo es mucha le damos le propongo una cosa parranda sugar y a la garza porque ayer fueron a traer cuántos y monton de sentate de tortugas parranda mucha parranda y mira la cara que pone ya dedicada a la niña vez 1 2 3 deje de andar acabando los sentados y las tortugas guarute deja de animales en paz no creo que deja de animales y a la garza por ser que incentivo al bichito 1 2 3 que no le pegan le pegan hagamos conciencia hagamos conciencia papi no me gusta diferente los huevos de gallina los huevos de gallina son animales de como se de corral se llama de corral lo que pasa es que los huevos de gallina y ahora ponen un huevo mañana otro tienen una temporada antes no nos iba a tortugiar ahora van a no por huevón va por huevón vengan para la asamble vamos a hacer vamos a hacer conciencia hoy todos los lados hay sombras gracias a dios vaya imagina el camarón de que de 99 huevos lo más que se salva uno de mil o diez mil para que dijeron que a ver señoras y señores recuerde y hasta la par mía hijo señoras y señores recuerdan por favor el año pasado nosotros fuimos allá cuando andaban en eso nos llevaron a dar una charla sobre los huevos de tortugas y nos dijeron que de mil huevos si acaso uno o dos nomás al final terminan siendo tortugas ya adultas se recuerdan de eso que no anduviera en el día que no anduviera en el día tenía tenía ahora bien le voy a decir algo dígame lo que van a torturar en este tiempo porque se llevan los huevos porque lo llevan porque lo llevan porque porque lo venden porque el vivero no está abierto y entonces que lo mejor de hacer garza dejarlos en paz la mejor excusa de exacto es la mejor excusa que todos tienen para todos modos en los carros de canadí nosotros no hay que ir a la playa no hay que dejar basura porque si hay gente que va a la playa aplausos para la vez y al final algo bueno no dejamos basura para que dejó basura para todos porque todos estamos pero también nosotros vamos a ayudar al medio ambiente porque hay un montón de basura y nosotros la quemamos que basura dejaron que están cuidando las tortugas porque también con la basura que dejamos también con eso que basura dejaron ahí había basura pero cuando dejamos un grupo grande ustedes lo hubieran limpiado y se lo hubieran traído si si mire nosotros cuando dejamos las cosas ustedes no estaban entonces a ustedes les correspondía limpiar porque salimos corriendo si fue el que ha hecho todas las cosas si si nosotros mojamos fuimos a dejar las cosas al carro estuvimos hablando quienes fueron seguramente son las sillas nomás vaya entonces hagamos conciencia mucha hagamos conciencia la peor excusa que pueden decir es lo que dijo la garza si no me las como yo lo voy a traer yo va a llegar otro desgraciado va a traerlo es la peor excusa pero por lo menos usted está con su conciencia limpia y tranquila y decir yo no voy a colaborar en la extinción de una especie yo no solo voy a ser parte no es que de verdad como lo dijo ella también pues porque todos dejamos basura y no nos demos paz pues si vaya eso ya aparte va eso es eso es esos huevones son grandes chucos pero yo porque quiero no es que ayer salimos ayer salimos bajo el agua y salimos bajo la carpeta va pero obviamente hoy vamos a ir y si encontramos la basura la vamos a recoger obviamente va si si entonces eso no es problema pero 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 andar colaborando andar colaborando con eso de andar sacando los huevos de las tortugas robándole los huevos a las tortugas ¿quién tiene pruebas de que sacamos las tortugas? ¿quién las ha pruebas de que sacamos las tortugas? y no es que no es que no es que sacamos las tortugas y ahí le mira un montón de y terrestres voladoras y la lidia le agarró los huevos elisa usted quiere tener huevos de verdad pues se le nota se le concedió por primera vez mire mire mucha quienes tuvieron la oportunidad de ir a belice y ver a tortugón a como miraban de lindas debajo del agua vamos a ver tan ayer y aquella que la que la que el aquel aquel cuando andamos surfeando como es norque leando ahí en en belice y miramos las tortugonas que parecían papi chugar ahí que parecían papi chugar y moviéndose debajo del agua y nosotros viendo la se miraba bonito mucho hablando las cabales se mira bonito para andar acabando con esa especie garza creo que no va si vamos a ver a la conciencia de tortugas de tortugas vaya 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 levante la mano levante la mano desde que está el canal abierto y hemos hecho conciencia muchas cosas de estas que antes andamos agarrando los garrobos matando las palomas y todo eso levante la mano quien se siente la basura quien se siente baja pero ahorita estamos hablando las especies más que todo quien se sabe que se siente libre de conciencia de no andar matando animales y andar comiendo huevos de tortugas pero ahora me siento bien mañana no 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 es cierto y tiene razón la mano la buena y se siente libre de pecado que no llevan una docena de huevos para la casa la mañana iba el bichito me traía una 10 de huevitos me traía una bolsita va y yo le dije en el cámara yo no voy a colaborar con eso déselo a alguien más si quiere y la pepa démelo a mí le dijo se lo dio a la pepa pero yo le dije en el cámara yo yo no yo no voy a colaborar en eso y le dije apoyo inmediatamente le dije pollo a partir de ahora está prohibido la carro para que vayan a torturiar si o no si voy a partir de hoy el monstruo nada para la barra para allá para torturiar si queremos ir a pescar si quieren ir en bicicleta a pie fuera del canal nada que ver con el canal yo estaba viendo un video viral que se había hecho el año pasado pero por lo mismo las tortugas habían puesto tras mayo adentro del mar y como ahorita ya viene la época de las tortugas que salen y ella viene por todas así bien algo flotando y desde que habían habían por lo menos unas 17 tortugas que habían quedado atrapadas allá y no las quisieron de mañana así que se murieron como 10 más o menos se pudieron rescatar y ese vídeo se hizo bien viral allí en youtube pero es que garza no se trata de agarrar a papicho se trata de que agarre conciencia hijo o sea yo sé que usted es cazador nato y por eso a usted le dicen la garza va usted su instinto es cazar va mire hasta un pajuel vino a cazar pero o sea se trata se trata de que las personas las personas que tienen ya por instinto cazar solo por por cazar pues porque o sea por ejemplo el año pasado que fuimos que estaba la temporada todos los huevos que agarramos todos porque andaban andaban pues si ahí los de turismo que eran andaban los de ambiente conciencia de cada quien vaya pero yo siento que hacen mal fíjese porque los de los de medio ambiente dice vaya entregan aquí no es de cuántas doscientas que agarren una parte y la otra la pueden llevar no así nos dieron allá para mí nos dieron que eso lo que sea no o sea que sólo por él es cierto es que comprado los tortugueros tienen un carnet con ese permiso ellos no lo puede pagar nadie para tortugiar pero ellos van a dejar todo el huevo al vivero y ahí les están dando un vale para que compren este sí 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 si eso fueron explicado que se apondaba ahí dijeron que él ganaba como cinco dólares pero van a traer todos y lo llevan sin comprárselo a las personas que van a traer al día de veda que decía usted niña lida es que mire como dice la garza como dice la garza lamentablemente aquí en el salvador y en estas playas de acá la gente no es consciente a lo más ve que la ola descubre los huevos viene démosle y vendámoslo comámoslo o desperdiciémoslo porque tal vez hasta agarran 100 huevos y no van a comer todo va entonces éste la gente no 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 hace conciencia lamentablemente de que están acabando con con la especie era entonces aquí en el salvador es mentira que se va a crear quizás alguna tortuga a menos que la lleven al vivero los huevos y ahí si los los cuidan los nazes y después la liberan a un montón de tortugas hay que ser conscientes porque así como dicen de que no hay que matar ningún animalito nosotros comemos pescado se mata no 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 es que es diferente los huevos de igual no no ahí si no ahí si no pues si es que de eso estamos tratando este vídeo sirenita peligro ya de extinción es que estamos también defendiendo la iguana a ustedes que es diferente este vez y es diferente o sea ahorita no estamos hablando nosotros de hacernos vegetarianos no estamos hablando de eso estamos hablando que las especies que están en peligro de extinción por ejemplo aquí en la zona las tortugas marinas las tortugas digo las iguanas los garrobos este los cusucos los que son los armadillos los que los que mandó la que la 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 el vídeo este los cocodrilos los lagartos todos esos animales que están en peligro de extinción son los que tenemos que cuidar porque porque el día de mañana nuestros hijos nuestros nietos nuestros tataranietos van a ver esa especie no más en fotografía no van a poderla ver con sus propios ojos como nosotros lo que fuimos a belice tuvimos la oportunidad de ver esa belleza que existe bajo el mar la hembrita porque van reproduciendo más vamos a ver que dice la labra de todo esto ella va a la escuela y le enseñan sobre la protección al medio ambiente dele de los animales en peligro de extinción bravo aplausos para la labra ya ven que le dije si se puede ya ven que le digo a mí me gusta ver también un programa que se llama mundo animal lo que son los leones sí y están en peligro de la cacería los pingüinos si si la lidia a usted tenemos que cuidarla no le va a llegar el virus los elefantes los rinocerantes no hay también pero pero pero